A una hora de Guayaquil, en un ambiente lleno de naturaleza, Hostería Olimpus. Yo les invitaría a todas las personas a que acudan acá porque es un lugar muy hermoso y a veces buscamos nosotros lugares fuera del país, pudiendo tener aquí este clima, este ambiente, que conozcamos primero nuestro país. Hostería Olimpus te ofrece cómodas cabañas, toboganes, parque acuático y comida súper rica. Yo sí les recomendaría que vengan acá porque es una hostería que brinda todas las comodidades, el aseo, la cordialidad, la atención. En fin, bueno, no se encuentran más lugares así como estos acá en la provincia de Chimurás y en el Ecuador. En Hostería Olimpus cubrimos las necesidades de empresas o personas naturales. Me encantó primeramente el clima que hay acá en Kumanda y obviamente las instalaciones que son muy agradables, muy cómodas para visitar con los niños. La atención son muy amables, muy cordiales y yo pienso que todas las personas que vengan se van a sentir cómodas. Hostería Olimpus, su mejor elección.